Se localizó una persona de sexo masculino en lo que es el sector El Basurero, de la carretera que conduce a aldea Chajabal, de municipio de Oriente Peque, departamento de Quetzaltenango. La persona de sexo masculino no fue posible identificarla, no tenía ningún documento, asimismo presentaba ausencia completa del rostro, por lo que no fue posible verificar ninguna característica física. Únicamente vestía una chumpe impermeable de color negro y azul, una camisa tipo polo color azul con líneas rojas, un pantalón de color celeste, calcetines blancos y zapatos acorreados de color café. A las lesiones que se le pudieron observar son las que le mencioné que era ausencia completa de rostro y en el cuello, y estaba sujetado de los tobillos por un lazo plástico y también tenía un lazo alrededor del cuello. Las circunstancias del lugar donde fue localizado es un poquito difícil calcular eso porque el ambiente no se prestaba mucho, entonces el médico forense determinará la edad. ¿No le ordenes? Es moreno. ¿Es lo único? ¿Es igual, dado que no tenía ninguna característica física a nivel de rostro es un poquito difícil porque si bien es cierto, su complexión era un poquitito fuerte, pero no se puede determinar la edad. Gracias. Gracias.